Vengan acá, vengan, estamos en el foro con Jorge Garralda, así que no nos dejen. Ven, aquí corresponde, estamos a punto de entrar, vamos a cantar mamá maría, nos va a entrevistar el señor, estamos muy contentos de estar aquí. ¿Pasar tu papá bien? ¿Qué gusto verte? ¿Y tú cómo te portas Sebastián? ¿Bien, bien, bien? Como siempre, ya sabes. Melisa y Sebastián, Monterrey y Buenos Aires. Sí. Exacto. La combinación perfecta. ¿Pero qué hacen juntos? ¿Qué hacemos? Pues cantando, haciendo lo que nos gusta. Pues es una unión medio extraña, muchas veces. Sí, sí, claro, sí, sí. ¿Qué hacen esas latitudes ahí reunidas? Es que de verdad, te soy súper franco, Jorge, ninguno de los dos tenía pensado hacer este dueto. Tú sabes que yo no iba como solista, y la señorita se iba como solista, y el universo en este momento conspiró y dijo, Melisa y Sebas tienen que estar juntos cantando. Pero además está padrísimo. Muchas gracias. Y es un tema que en cuanto escuché la promoción en televisión, empieza sin querer a llevar el ritmo. Está padrísimo, me encanta, divertido. O divertido como para festejar y demás. Exacto. Pero vienen a platicarme nada más o piensan cantar algo. Venimos a cantarte. También. ¿Van a cantar? Sí. Oye, pues no nos interrumpo, porque el tema además me agasaja. Y si usted no lo conoce, vea por favor lo que va a suceder con Melisa, que es un bombón de Nuevo León, y con Salvaje de Sebastián, que es de Buenos Aires. El Salvaje, hola, ¿qué tal? No sé quién se le ocurrió a esta mezcla, pero resultó buena. Felicidades y una buena. Bueno, pues cántanos, ¿no? Va. Dale, vamos a cantar. Mamá María. ¡Vámonos! ¡Exacto! ¡Exacto! La actitud contra la tontería y la receta de la alegría del destino en las estrellas. ¡Vámonos! La actitud contra la tontería y la receta de la alegría del destino en las estrellas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La actitud contra la tontería y la receta de la alegría del destino en las estrellas. La actitud contra la tontería y la receta de la alegría del destino en las estrellas. ¡Vámonos! La actitud contra la tontería y la receta de la alegría del destino en las estrellas. Mamá María, mamá, 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 mamá. Mamá María, mamá María, mamá, mamá, mamá. Wow, muy bien. Felicidades, enhorabuena. Me gusta el tema. Me gusta el tema. Es divertido, es para pasarla bien y los dos están a todas. Es una buena mezcla, eh. Vamos a empezar a hacer esa meta más o menos Cuidado Muy buena meta Con permiso Hazte para acá mi niña Señor Sebastián Tengo discos para regalar ¿Cuántos discos haré para regalar? Uno para mí Aparte tenemos 10 discos Bueno perfecto, los vamos a regalar en mi Twitter En arroba Jorge Garralda 10 discos voy a regalar en este momento En mi Twitter Y también tenemos un Twitter Para que nos sigan Aparte a los que sigan el señor Es arroba Meli y Sebastián Music Ahí les debe aparecer Ahí está En la página de Facebook es Meli y Sebastián Music Para que nos sigan y se enteren Y mañana estamos en Ixtapalapa Así que no se lo pueden perder Muy bien, yo en breve también estoy en Ixtapalapa Y Ana María Lomeli está ya en el enlace de nuestros momentos Desde Hola México Ana María, ¿cómo estás? Muy bien Jorge, buenos días Ah, con razón, por eso vienes de Corbata Te vas a Ixtapalapa Voy a Ixtapalapa Ah, muy bien Estaba en la protesta esta semana de Sport Pero, oye, ¿se notó mucho? No, no, no Tú siempre te ves guapo, es lo bueno Mi reina, que usted hermosa, por favor Que tengas un despedido fin de semana Besos a Melisa y Sebas Un beso, mi reina Cuídense Gracias, consejo, por hola México Desde el estudio a quien corresponda Pórtese bien Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje Vámonos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!